Bueno, muchísimas gracias, doctor Ramos Horta, pues, por la invitación y por ese llamado. Realmente, primero que todo, decir que es un gusto y un honor poder estar compartiendo este espacio con usted y con la disciplina también y con los demás panelistas e invitados especiales para poder hablar de la situación que nos ha quedado a nivel mundial, todas las problemáticas del liderazgo, la ciudadanía y todos estos temas que son de suma relevancia e importancia para el mundo. Muchísimas gracias por la invitación, pues, también por ese llamado y por darme paso a mi intervención. Bueno, pues, primero agradecer, como lo decía, y segundo también decir un poco que básicamente el mensaje que les quiero dar hoy, que les quiero dejar a todas las personas que nos escuchan, que por cierto, un saludo muy especial a todos, es que básicamente en medio de esta crisis por el COVID-19, en medio de esta crisis mundial que estamos viviendo, no solo por la economía, sino también por el clima, por el medio ambiente y por la pérdida de biodiversidad, es necesario unirnos para poder llegar más lejos. Solos podemos llegar, pues, más rápido, pero juntos podemos llegar más lejos y, pues, obviamente también unidos siempre llegaremos cada vez más fuertes, ¿no? Y, pues, en sí el liderazgo es una herramienta clave y fundamental para poder generar esos cambios en la sociedad que necesitamos, que tanto nos aquejan, para poder generar esa mitigación y adaptación a esas problemáticas mundiales que hoy estamos viviendo. Bueno, pues, en sí, desde Colombia, desde este país tan biodiverso, les envío un muy fuerte abrazo, siempre con valores muy importantes como la esperanza y que esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial, lo único que nos deje es más fuertes, básicamente, nos deje más esperanzadores, más fuertes. Los jóvenes, los niños, las niñas somos la esperanza de todo el mundo, como lo dije en otras intervenciones, y por ello destaco que desde nuestra ciudadanía es muy importante ejercer el liderazgo en todo el planeta Tierra y en nuestros países. Bueno, no olvidé presentarme. Por cierto, soy Francisco Vera Manzanares, mi nombre completo, soy activista climático y ambiental y embajador de Buena Voluntad de la Unión Europea en Colombia, y desde aquí, desde este país tan hermoso, les deseo, pues, una continuación de esta conferencia, de esta charla, pues, muy buena y un saludo, pues, para todos. Dios los bendiga y, bueno, muchos abrazos.